¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Soy NeshaTX y como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a ver la vía del Warframe Heal Dream o Heal Dream Prime. Muy bien, primero que todo vamos a ver cómo funcionan sus habilidades porque básicamente tienen sinergias, lo que quiere decir que funcionan en conjunto. Y muy importante recalcar que yo la cuarta habilidad de la Warframe la cambié por protección elemental del Warframe Chroma que se hace mediante Helminto, ¿ok? Es importante que tengamos emisivo o energía morada dentro de este Warframe para que la cuarta habilidad del Warframe Chroma nos dé un poco de control, ¿ok? Entonces una vez dicho eso, vamos a activar las alarmas y vamos a ver cómo es que hacemos las sinergias con las habilidades y cómo funcionan estas habilidades, ¿ok? Una vez estemos dentro de la partida, lo que vamos a hacer es tirar la cuarta habilidad, que sería la habilidad del Warframe Chroma. Primero, tiramos la tercera habilidad del Warframe Heal Dream que lo que va a hacer es que con su aumento va a atacar a los enemigos con calor y como pueden ver, algunos de ellos va muriendo simplemente con el uso de esta actividad, de esta habilidad, perdón. Y una vez tengamos varios enemigos a nuestro alrededor, tiramos la segunda habilidad del Warframe Heal Dream que lo que hace es que roba escudos a los enemigos y el 50% si no estoy mal. Muy bien, las habilidades básicamente no son la gran cosa, la tercera habilidad te da control porque ataca a los enemigos con calor y radiación si no estoy mal. La cuarta habilidad del Warframe Chroma, como la tenemos nosotros con energía morada, significa que nos va a dar rayo, ¿ok? La habilidad de rayo entonces básicamente va a estunear a los enemigos y la segunda habilidad del Warframe pues básicamente nos quita cualquier estado que nos hayan aplicado y nos da sobre escudos, lo que significa que podemos tanquear muchísimo. Ahora tú me dirás, ¿por qué usamos la cuarta habilidad del Warframe Chroma? Lo que pasa es que la cuarta habilidad del Warframe Chroma, cuando la tenemos con electricidad o con color de energía morado, nos va a dar mayor capacidad de escudos y esto nos va a potenciar la segunda habilidad del Warframe Heal Dream para poder obtener mucha más capacidad de sobre escudos. Básicamente con la habilidad que yo les voy a proporcionar vamos a llegar a 6.000 de sobre escudos y lo mejor es que esta habilidad la podemos recastear las veces que se nos dé la gana. Muy importante y a tener en cuenta que el Warframe Heal Dream no funciona con energía, básicamente sus habilidades las puedes lanzar todas las veces que tú quieras, pero cada vez que las lances te va a costar escudos. Básicamente este Warframe lo único que cambia es la energía, ya no la usas, sino que para lanzar las habilidades usas los escudos, entonces es muy importante y a tener en cuenta, porque si no tienes escudos básicamente no vas a poder tirar habilidades y te van a deletear. Una vez dicho eso, miren, me quitaron los escudos, no puedo tirar ninguna habilidad y tú me dirás, ok, en ese caso ¿qué hacemos? Nos movemos, esperamos a que se recarguen un poco los escudos, podemos salir con el operador, nos movemos, podemos ponernos atrás de una cajita también, lo que ustedes quieran. Pero yo lo que más les recomiendo es un arma de control, como puede ser la Nucor Cuba o la Nucor Normal, para esos momentos en los que nos quiten los escudos, poder básicamente tener un poco más de control y poder aguantar lo que se nos venga encima. Una vez dicho eso y visto cómo funcionan las habilidades contra los enemigos normales, que nos ayuda a tanquear muchísimo también y a tener mucho control, vamos a ver cómo funciona el Warframe contra enemigos de un poco más dificultad, como podrían ser los acolitos de Stalker. Una vez dicho eso, let's fucking go. Muy bien bandita, como pueden ver por ahí ya aparece el parpadeo de que viene el acolito de Stalker y que sí que es cierto que contra el acolito de Stalker no nos podemos vender tanto como podrían ser con otros Warframes de tanqueo, como podrían ser Chroma, Rino, Baruch, etc. Ya que como el tanqueo de este Warframe funciona en base a sus escudos, en el momento en el que nos los quiten vamos a estar muy vendidos, pero la verdad, miren, el Warframe aguanta muy bien y dentro de la viol que yo les voy a dar vamos a tener una segunda opción para poder sobrevivir en caso de que nos quiten los escudos. Sí que es cierto que no se activa siempre, pero funciona, así que una vez dicho eso, matemos de una vez al acolito y vamos a ver cuál es la viol que tenemos dentro de este maravilloso Warframe, que yo le he probado mucho en supervivencia, he llegado a niveles muy altos la verdad, y es que con la viol que les voy a dar funciona perfecto. Así que una vez dicho eso, vamos a ver cuál es la viol que tenemos. Let's fucking go. Muy bien bandita, vamos a pasar a ver cuál es la viol que tenemos dentro de Hildrin o Hildrin Fan. Ustedes saben que yo siempre les digo que el mod Aura, pueden escoger el que ustedes gusten, pero yo les aconsejo que dentro de Hildrin usen proyección corrosiva, ya que va a hacer que los enemigos pierdan armadura. Básicamente van a ser mucho más fáciles de asesinar, y esto nos conviene por el mod de aumento dentro de la segunda habilidad, dentro de la tercera habilidad y la cuarta habilidad. Ok, básicamente la viol está pensada para poder hacer todas las sinergias. Entonces yo aconsejo muchísimo proyección corrosiva. Vamos a ir con los mods que nos ayudan a tanquear, que serían adaptación, básicamente el Warframe se hace mucho más resistente a todos los estados que los enemigos puedan llegar a aplicarle. Redirección, más 82% de capacidad de escudo. Tengan en cuenta que algunos mods no están maquillados, ya que no es necesario, pero se podría hacer si meten otra forma. Yo no lo siento necesario, por lo tanto no le metí la otra forma. Vamos a ir con el mod estirar, que nos va a dar más 37.5 de rango de habilidad. Ya vamos a hablar por qué necesitamos rango, y vamos a ver por qué tenemos tanta fuerza dentro de este Warframe. Intensificación umbral, más 50% de fuerza de habilidad. Y esta se potencia con vitalidad umbral, que nos da más 106% de vida. Básicamente tener estos dos mods en la misma build, potencian el uno al otro, perfecto. Gravia ciega, más 54% de fuerza de habilidad. Si ustedes quieren meter el mod maxiado aquí, pues le meten otra forma, pero como les mencionaba antes, no es necesario. Y fortaleza transitoria, ok. Más 50% de fuerza de habilidad. Y ahora vamos a ver el mod de aumento de la segunda habilidad del Warframe Hildream. Ya vamos a ver por qué tenemos estos mods, solo que quiero hablar de todas las habilidades juntas, ok. Lo que hace este mod de aumento es que la segunda habilidad del Warframe, la que nos da los sobrescudos. Cada vez que la lancemos va a hacer un 200 de daño de calor y restaura más 50% de los escudos de Hildream. Básicamente todos los enemigos que se vean afectados por la segunda habilidad que les roba el escudo, van a estar afectados por calor y 200 de daño, ok, de ese estado. Muy bien, vamos a ver cómo funcionan estos mods en conjunto dentro de las habilidades. Lo que va a hacer es pillaje, les va a robar el 63% de los escudos o armadura a los enemigos cercanos. Y este va a tener un radio de 11 metros, básicamente ese es el estirar, el rango 11 metros. Y el 63% de robo o de drenaje de escudos enemigos se hace con pura fuerza. Pero como podemos ver con el mod de aumento que decíamos que daba 200 de daño de efecto de calor, con la fuerza va a aumentar a 508 y va a robar o a restaurar 127 de escudos. Básicamente vamos a hacer muchísimo daño y ya que los enemigos prácticamente nunca van a tener armadura, pues bro, algunos los vamos a deletear simplemente tirando la habilidad. Vamos a ir con la segunda habilidad del Warframe Healing, Refugio. Y tú me dirás, ¿qué hace Refugio? Y es que Refugio lo que hace es que crea un escudo alrededor de los aliados, pero si ustedes juegan solos no es que esta habilidad no funcione, sí funciona, ok. Y los enemigos que se aproximen a los aliados sufrirán daño. Básicamente con esta habilidad vamos a poder afectar a los enemigos con radiación. Y lo mejor es que este daño es por segundo y va a aumentar un poco los escudos. La capacidad de los escudos va a ser de 1207, este va a tener un radio de 20.62 y va a tener un daño de 508 de radiación. Básicamente con el Warframe Healing, con estas dos habilidades vamos a estar aplicando los estados de calor y de radiación, ok. Básicamente estos estados van a aumentar el daño de algunas armas que nosotros tengamos con el mod, espérense, se los muestro. Y de una vez ven la build que tengo en la Nuker. Y esto se va a potenciar con algunos mods como puede ser disparo galvanizado. Que básicamente las armas hacen mucho más daño si los enemigos se ven afectados por varios tipos de estados. Básicamente va a ser mucho más rotas las armas. Y es que no paramos de aplicar estados solo con la segunda y tercera habilidad. Sino que la cuarta habilidad del Warframe Chroma lo que hace es que como pueden ver con electricidad aplicamos el estado de electricidad. Nos va a aumentar la capacidad de los escudos en un 76%, nos va a dar probabilidad de estado en un 63% y va a multiplicar el daño en un 25.4. Básicamente con la cuarta habilidad vamos a aplicar otro estado que nos va a romper mucho más las armas que tengan un mod que se potencie el daño al aplicar estados. Nos va a potenciar el daño directamente y lo mejor es que estunea a los enemigos al aplicar nosotros electricidad los estunea y nos da muchísimo control. Y como ustedes pudieron ver en el gameplay nosotros apenas entramos a la partida tiramos la cuarta habilidad para tener mucha más capacidad de escudos. Tiramos la tercera habilidad para generar un poco de daño y también control. Y segunda habilidad para tener muchos más sobre escudos en base a la cuarta habilidad. Sé que es un poco complejo pero es simple cuando entiendes que primero tiras la cuarta, luego la tercera y después la segunda. Vamos a ver los arcanos que como siempre menciono son opcionales pero sí que es cierto que en este Warframe nos va a dar una segunda vida. Cuando nos quiten los escudos por alguna u otra razón que nos empanamos o algo vamos a usar barrera arcana que básicamente es que cuando nos quitan los escudos tenemos un 5% de probabilidad de restaurar los escudos instantáneamente. Y es que tú dices un 5% es muy poco pero se activa prácticamente siempre que te vayan a quitar los escudos. Tendríamos muda aumentada que lo que hace es que al matar a 250 enemigos nos va a dar un más 0.2% de fuerza que sí se nota y básicamente nos va a potenciar todas las habilidades. Así que gente eso ha sido la build, sé que es un poco complejo entender cómo funcionan sus habilidades si alguien te lo explica. Pero ya si tú lo pruebas en el juego es mucho más fácil. Espero les haya gustado el video, un like, una suscripción, se agradecen, nos vemos la próxima, adiós.